Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y te doy la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días haciendo un reto de disciplina, trabajando fuerte para mostrarte y cómo lograr resultados extraordinarios en la vida. Hoy vamos a hablar respecto de nueve principios para triunfar. Así como lo veis, es un libro que se llama Wynne de Frank Luntz. Este es el nombre del autor. Wynne de Frank Luntz. Y hoy vamos a hablar sobre nueve principios para triunfar. Un tema muy interesante que estoy seguro que les va a gustar a todos. A mí me encantó el libro porque da principios específicos, precisos, claros, para poder alcanzar todo lo que desees en la vida. Principios de personalidad, principios de carácter para conseguirlo. Gracias por estar ahí conectados. Dejen comentarios, compartan si les gusta esta información. Y dice, ¿cuáles son los nueve principios? El primero, personas. Personas. ¿A qué se refiere con esto? Trata bien a las personas. Mantente solo con las personas correctas. Y quienes merezcan tu tiempo, dales tu tiempo. Quienes no merezcan tu tiempo, no les des tu tiempo. Este es un principio fundamental para triunfar en la vida. De verdad es que tu tribu, tu equipo, las personas que están alrededor tuyo, son a las que debes cuidar, proteger, tratar bien, etc. Si quieres triunfar. Y el resto de personas también pueden ayudarte a llegar a tus metas. El portero de un lugar, la secretaria de un lugar, la recepcionista, puede ayudarte a lograr tus metas. Así que siempre es bueno tener un buen trato con las personas. Pero sobre todo con las personas que más pasas tiempo. Es ahí en donde más debes hacer énfasis. En las personas con las que más pasas tiempo. Primer secreto. Segundo principio para triunfar en la vida. Muy importante. Es paradigmas. Romper paradigmas. Así como lo oyes, romper paradigmas. Si quieres alcanzar grandes resultados. De hecho, los nueve principios son las nueve P's del éxito, según Frank Lanz. Romper paradigmas. ¿A qué se refiere romper paradigmas? Hacer algo totalmente diferente. Esto lo he visto mil veces en mi vida personal. Mil veces en mi vida personal, literalmente. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué has venido haciendo? Siempre vas a obtener los mismos resultados. Nunca vas a avanzar. Nunca vas a crecer. Cuando tú haces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con respecto a lo que hacen tus compañeros de la industria. Tu competencia en los negocios. Tampoco avanzas. Para tener éxito y triunfar, necesitas romper paradigmas. Muy claro, muy sencillo este tema. Romper paradigmas. Punto número tres. Muy importante. Prioridades. Este me encantó. Prioridades. ¿Qué es prioridades? Darse cuenta de cuáles son cosas importantes y cuáles no son cosas importantes en la vida. Y hacer solo las que son importantes. Las que no son importantes las dejamos para después. Cuando tú tienes las prioridades de la manera correcta, te sientes bien y logras muchísimos mejores resultados. Así que verdaderamente, ten prioridades. Esta es mi favorita de todas. Por encima de todas, esta es mi favorita. Cuando yo no he tenido prioridades en la vida, es el principio del desastre. Así que ten prioridades. En tu vida establece cuáles son las cosas importantes para ti, cuáles cosas no son tan importantes. Y haz solo aquellas cosas que sí son importantes. Principio siguiente. Me encanta este. Perfección. El principio de perfección. Buscar hacer las cosas con el máximo nivel de orden posible. Con el máximo nivel de pericia posible. Cuando tú haces las cosas con perfección, el resto de personas te respeta. Perfección no significa quejarse, poner un montón de excusas, argumentar que las cosas no están bien. Eso no es perfección. Perfección es buscar soluciones. Perfección es hacer que siempre haya algo que mejorar. Buscar cómo mejorar la situación. Todo el tiempo, todos los días. Déjame saber si te está gustando hasta ahora los primeros cuatro principios. Déjame aquí debajo un comentario y dime si me está gustando. ¿Cuál de estos principios no has usado? ¿Cuál sí has usado? Y si tienes alguna duda al respecto de estos. Tratar bien a las personas y relacionarte solo con personas élites. Romper paradigmas para hacer cosas nuevas. Perú, te esperamos. Gracias. Sí, así es. Vamos a estar en Perú el próximo 20 de enero con el evento más increíble de todos. De el club, de la mente. Prioridades. Es otro muy importante para triunfar. Tener las prioridades adecuadas. Y buscar la perfección. Buscar la perfección. Número cinco. Participación. Esto me encanta. Participación. Haz que toda la gente que tú quieres. Que toda la gente que tú quieres involucrar, participe. Si tú no haces que participen, no van a lograr resultados. ¿Sí? No van a lograr resultados si tú no haces que participen. Te voy a poner ejemplos. Cuando yo no participo en un área de mi vida, me siento frustrado al respecto de eso. Cuando tú no participas en un área de tu vida, te sientes frustrado. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero, Gabriel, con esto? Digamos que tú quieres perder peso y no haces ejercicio. Por eso te sientes frustrado. Digamos que tú quieres vender más, pero realmente no te involucras completamente y de lleno en una situación. Por eso te sientes frustrado. Porque tú no estás involucrado, no estás participando. Y si tu equipo se siente frustrado, es porque no está participando completamente. Porque no cree en lo que está en el negocio en el que está. De hecho, por eso muchos vendedores o mucha gente de multinivel fracasa. Porque no cree en su negocio. Y está todos los días, todos los días, todos los días, vendiendo, ofreciendo, invitando personas. Pero no cree en el negocio. Por eso no avanza. Porque no está participando activamente dentro de su negocio. Si quieres triunfar, participa activamente. Si no vas a hacer las cosas participativamente, mejor no hagas nada. Porque no vas a lograr ningún resultado. Si no vas a hacer las cosas participativamente, mejor no hagas nada porque no vas a lograr ningún resultado. Sexto, pasión. También igual. Si tú no vas a hacer las cosas con pasión, mejor no hagas nada. Porque vas a hacer basura. A veces literalmente vas a crear basura. Nadie quiere ver basura. Si quieres verdaderamente tener éxito y triunfar, haz las cosas con pasión. Todo lo que no puedas hacer con pasión, no lo hagas. Todo lo que no puedas hacer con pasión, no lo hagas. Porque no vas a lograr nada de esa manera. Séptimo secreto para triunfar en la vida, ser persuasivo, que ese me encanta. Séptimo secreto, tener persuasión. ¿Qué es persuasión? Fíjate, ¿qué es persuasión? Esto me encanta. Algunos piensan que es manipular personas. Otros piensan que es decir cosas exageradas. Otros piensan que es tener habilidad de palabra. Ahora, persuasión es verdaderamente ser una persona agradable, ser una persona inteligente para explicar cómo hacer algo. Explicas a alguien cómo puede hacer algo que esa persona quiere. Eso es persuasión. Escuchar a la gente y decir, ah, ya entendí lo que quieres. Bueno, te voy a explicar cómo lo puedes lograr. Lo puedes lograr de esta manera, de esta manera, de esta manera. Empatía más razonamiento igual persuasión. Sencillo. Muy sencillo. Ocho. Punto número ocho. Principio ocho para triunfar según Frank Lanz en este libro. Me encanta que les esté gustando la transmisión. Si te está gustando, déjame comentarios. Dime cuál es el que más te gusta y dime cuál es el que no estás implementando. Tratar bien a las personas y reunirte solo con personas exclusivas. Romper paradigmas para hacer cosas nuevas. Enfocarte solo en prioridades importantes. Buscar siempre la perfección. Ser participativo. Hacer las cosas con pasión. Ser persuasivo. Y los últimos dos secretos. Ser persistente. Si quieres tener éxito, definitivamente tienes que ser persistente. Tienes que hacer las cosas una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y diez, y cien. Si son necesarias para lograrlo. Si tú tienes, estás buscando un objetivo, tienes que ir detrás de él todos los días como si no existiera otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque no existe otra cosa. Puedes buscar caminos distintos, pero siempre busca la misma meta. Siempre busca la misma meta. Y el punto número nueve, principios. Tienes principios. Por supuesto que sí. De nada sirve. De hecho, me encanta una pregunta que le hicieron alguna vez a un matemático árabe. Y le dijeron, ¿cuál es el valor de una persona? El libro se llama Win, o sea, Triunfar Win, de Frank Luntz. Mañana lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Entonces, este me encanta. El último, creo que es el más importante de todos. Aunque a mí el que más me gusta es el de prioridades. Pero, este es el más importante. Le preguntaron a un matemático árabe en alguna ocasión, ¿cuál es el valor de una persona? Y le dijeron, bueno, si es una persona bonita, le puedes poner, ¿qué podrá hacer? Dice, tiene un, digamos así. Si es una persona bonita, pues agrégale un cero, dice, y vale diez. Si es una persona, ¿qué podrá hacer? Si es una persona con dinero, agrégale otro cero, y la persona vale cien. Si además de eso es una persona agradable, ponle otro cero, y vale mil. Si además de eso es una persona buena gente, ponle otro cero, y vale diez mil. Pero si la persona no es una persona con ética, el uno se vuelve cero. Y entonces, todo lo demás no importa. No importa si es una persona bonita, si es agradable, si es buena gente, si cae bien. Si no tiene ética, si no tiene principios. Entonces, por último, ten orgullo de tener principios, de hacer las cosas de la manera correcta. La gente que no hace las cosas de la manera correcta da vergüenza, la verdad. No hay por qué no hacer las cosas de manera correcta. Así que esos son los nueve principios para triunfar en todas las áreas de tu vida. Solo relacionarte con personas súper exitosas. Romper paradigmas, tener prioridades, buscar la perfección, ser participativo, tener pasión en todo lo que haces, ser persuasivo, ser persistente y tener principios. Señoras y señores, yo voy a estar en Perú el 20 de enero. Si tú estás en Perú y quieres aprender a vender miles con Facebook, tienes que estar ahí. De verdad, va a ser el evento del año. El evento del año. Aprender a vender con Facebook. Te voy a enseñar todas mis técnicas. Te voy a enseñar todas las cosas. No va a ser una conferencia donde yo te voy a dar un montón de teoría y me voy a parar a explicarte clases magistrales. No, te voy a explicar todo lo que yo estoy haciendo hoy en día en Facebook que nadie más está haciendo en Latinoamérica. Las metodologías que nosotros estamos usando para comercializar productos en Facebook, las puedes usar tú rápidamente. Desde el siguiente día que tú asistas a la conferencia vas a poder empezar a vender más con Facebook. ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Tienes un negocio físico? ¿Tienes un negocio de multinivel? ¿Tienes un negocio de coaching? ¿Tienes un negocio de ventas tradicionales? ¿Tienes un negocio de ventas por internet? Pues bueno, entonces si estás en Perú, puedes reservar tu lugar para el evento. Mañana se acaba el precio especial y vas a tener que pagar, sí, el doble. No, vas a tener que pagar 50% más. 50 dólares más si te inscribes en enero. Y no van a haber precios especiales porque ya hubo precios especiales en noviembre, ya hubo precios especiales en diciembre, el precio fue subiendo. Y a partir del 1 de enero va a subir 50 dólares. Así que si quieres estar en Perú, mándame un mensaje rápido a la fanpage, rápido, para reservar tu lugar antes de que suba el precio. Y si tienes varias personas que quieren asistir, también puedes tener precios especiales. Es la conferencia única en su clase, sí. No lo vamos a volver a hacer en Perú, nunca más. Entonces aprovecha la oportunidad para vender más con Facebook en este 2018. Si uno de tus planes es ganar más dinero, si uno de tus planes es hacer más billetes verdes, si uno de tus planes es obtener más ventas y quieres usar las redes sociales para esto, tienes que asistir al evento de Perú. Por medio del precio de lo que te costaría una cena con tu pareja, puedes estar en este evento y aprender todas las técnicas que nosotros estamos haciendo para llegar a miles de personas todos los días y tener cientos de personas pidiendo información sobre nuestros productos y servicios. Si tú también quieres hacer eso, asista a nuestro evento en Perú, mándame un mensaje a la fanpage lo más rápido posible porque los precios suben. 50 dólares es el monto que va a subir a partir del 1 de enero. Si no quieres perder 50 dólares, ¿a quién le gusta perder dinero? Levántame la mano y dime, a mí no me gusta perder dinero. Si tú no quieres perder 50 dólares, mándame un mensaje a la fanpage para poder adquirir tu entrada al evento de Perú con precio de descuento. Señores y señores, esto es el primeramente 9 principios para triunfar. Win the Fan Clubs, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Desde la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos tus sueños. Un abrazo para todos, nos vemos mañana, hasta la próxima.